Falta menos para que ocurra el eclipse total de sol en Jalisco. Se podrá apreciar de manera parcial y aquí le diremos algunas ideas y recomendaciones para que pueda disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Cecilia Cerna, platícanos hoy contigo. Así es, ¿qué tal Ricardo? Te saludo con muchísimo gusto y claro, como todas las familias en distintos estados del país, nos estamos preparando para presenciar el próximo 8 de abril este eclipse solar que ocurrirá de manera total en distintos estados del país, pero aquí en Jalisco será de manera parcial y aquí un experto precisamente nos detalla cómo sucederá en nuestro estado. El 8 de abril ya está a la vuelta de la esquina y muchas personas están preparándose para ser testigos de un espectáculo natural en el cielo. El eclipse total de sol y aunque Jalisco no quedará en la oscuridad total como en otros estados del país, sí llegará a más de un 90%, señalaron expertos. Si no tiene un telescopio a la mano, puede hacer uso de artículos en casa para ver de manera segura como una caja de cartón, aluminio y una hoja de papel para poder observar el eclipse. Hay unas ideas para observar el eclipse de manera indirecta y la primera pues es esta cosa que se llama una cámara oscura, que en realidad es una caja, una caja simple, por ejemplo una caja de zapatos. A esta caja simplemente tienes que hacerle dos ventanas. Mira, te lo muestro. Si lo abrimos de esta manera, tenemos aquí hechas dos ventanas. Por una ventana vamos a poner nuestro ojo y en la otra ventana vamos a pegarle un pedacito de papel aluminio, el papel aluminio normal de la cocina. Le hacemos una perforación al papel aluminio y entonces lo que va a pasar es que la luz del sol entrará por este agujerito y en la parte de atrás, con un papel blanco, aquí se va a proyectar la figura del sol y la gente se asoma por aquí. Otra de las formas para poder apreciar la luna y el sol en este eclipse es a través de gafas especiales. La recomendación es que cuando las use, sea solo por periodos cortos de 10 segundos para evitar daños en la vista. En Jalisco se estima que el eclipse inicie a las 10.50 de la mañana y concluya pasadas la 1 de la tarde.